Fafres bicicleta eléctrica plegable con pedales Debido a que no me daba el tiempo de llevar a mi hijo a clases y luego dirigirme al trabajo, he decidido comprar esta bicicleta eléctrica. Ahora les dejaré mi opinión acerca de lo mucho que me ha servido. Primera impresión al principio debo admitir que tenía algo de miedo, puesto a que nunca había oído o visto a alguien con una bicicleta de estas y pues, me preguntaba si realmente era segura para mi hijo, pero luego de tenerla en casa todo eso cambió. Para empezar, al ser plegable, resultó bastante fácil de meter en cualquier parte, y en cuanto a su peso puedo decir que no es ni muy pesado ni muy ligero. Primer uso al ponerlo a prueba, corroboré que no se excediera de los 25 kilómetros por hora, puesto a que como ya dije, es para mi hijo y efectivamente, no pasa de esa velocidad. Sus ruedas están muy bien diseñadas, puesto a que su textura se ve resistente al desgaste y antideslizante. Muma Bikes Bicicleta Eléctrica EMTB29 Sigue funcionando perfectamente, algún ruido y poco más. Me sigue pareciendo una extraordinaria compra después de 3.500 kilómetros hechos en todo tipo de terrenos. Nota. Las pastillas de freno son compatibles con la Savi de Elixir. Después de más de 1.500 kilómetros voy a tratar de opinar objetivamente. Lo primero de todo es decir que no he tenido ni un solo problema. Motor perfecto, cambios perfecto. Etcétera, todo bien. Peso 100 kilos y la bici responde genial a todo lo que le pides, si bien es cierto que si subes una cuesta muy pronunciada, he darle fuerte. La utilizo para ir a trabajar 20 kilómetros ida y lo mismo de vuelta por caminos y por ciudad y siempre ha respondido perfectamente. Si es cierto que si abusas del quinto nivel puedes llegar a calentar el motor y por lo tanto se desconecta y tienes que reiniciar. Pero no es frecuente, es solo cuestión de racionalizar. Yo al principio abusaba de la asistencia sus lo hago con más sentido común. Colautoparts Bicicleta Eléctrica de Montaña Ciclomotor Pues la recubí el viernes 30 a las 12 y a las 14. 30 ya estaba montada. Se me complico un poco el pedal y el sábado 31 salí a dar un paseo y estuve probándola. Para mí es genial, ya que buscaba una bicicleta con asistencia y esta me da eso y más. Tiene 5 posiciones de asistencia y a partir del tercero, si lo necesitas pulsas el acelerador y actúa de modo scooter sin pedaleo. Aunque no es mi necesidad, si lo necesitas ahí está. Samevike Bicicleta Eléctrica de Montaña 26 pulgadas La bici viene con el manillar desmontado y la rueda delantera quitada, para que obviamente entre en la caja. Montarla es bastante fácil y vienen llaves Allen para poder montarla. En YouTube hay un video por si te pierdes un poco. La bici ayuda muchísimo en las cuestas, es bonita y parece resistente. A ver qué tal se porta después de muchos KMS. La bici vino con un casco que detrás tiene una luz LED muy potente. Fue una grata sorpresa. La pantalla indica la velocidad, si tienes la luz delantera encendida, si frenas, los KMS que llevas en total, voltaje y mucha información. El funcionamiento es fácil. Mantienes el botón M y se enciende. Si mantienes la flecha arriba enciendes la luz. Si mantienes la de abajo se pone un modo paseo bastante inútil, porque solo va a 6 kilómetros H. No sé si se puede modificar. Con un toque flecha arriba aumentas la ayuda. Hay 5 niveles. Con la flecha de abajo, bajas la ayuda. Bicicleta eléctrica plegable DUDE 3F La capacidad de la batería determina en gran medida la resistencia de las bicicletas eléctricas la mayor capacidad, la mayor resistencia a configuración mejorada de 3F Batería de litio grande. 10A contiene grados infinitos de energía eléctrica en una batería tan exquisita, lo que proporciona una fuente completa de energía para el DUDE 3F. DUDE 3F adopta el sistema de gestión de batería BMS, medición de voltaje de segmento de batería, medición de voltaje total de batería, cálculo de SOC y otras tecnologías para estabilizar y proteger aún más la batería, reduciendo en gran medida la pérdida de batería y aumentando la vida útil. Todos están tratando de construir un vehículo eléctrico de alta seguridad. La clave del éxito es implementar todo lo posible. Esta es la razón por la que D3F adopta frenos de disco dual. Los frenos de disco dual son más sensibles, mejoran de manera integral el rendimiento de frenado, acortan la distancia de frenado y permiten conducir más seguro.coma el piso intermedio e indirecto adopta una fórmula de goma de alta resistencia al desgaste. La carcasa adopta un diseño estructural de alta resistencia. El neumático se siente grueso. El diseño del patrón presta especial atención al rendimiento de drenaje en clima lluvioso. El sofisticado hilo esqueleto de alta resistencia tiene buena elasticidad y la conducción es estable y cómoda.coma D3F adopta un sistema de absorción de impactos de resorte doble, que brinda una respuesta sensible y un funcionamiento suave. Con neumáticos livianos para la absorción de impactos, puede conducir cómodamente incluso si el camino es sinuoso y lleno de baches. La bicicleta eléctrica Diu equipada con el sistema de detección inteligente de TST puede detectar automáticamente la fuerza de los pies. Energía eléctrica adecuada para ayudar a conducir, sintiendo que sus pies pueden caminar con facilidad. La intervención de energía es suave y natural, lo que le permite disfrutar de la comodidad de la tecnología en todo momento de su caminata. Software Hall importado, Ip5 resistente al agua, al polvo y a los golpes, tecnología de curación, plataforma de rendimiento de hasta 95%, aumento de potencia de más del 20%, menor consumo de energía, una buena bicicleta eléctrica debe tener un cerebro poderoso y éste lo tiene. Lo recomendamos sin duda. F.G.S. Tiano E-Ride El cuadro. Cuadro de aluminio con accesorio de manillar ajustable que le permite mantener la posición de su cuerpo y una conducción cómoda. Con manillar para bicicletas de ciudad trekking. El motor. Potente motor trasero Ananda M129H de 250 vatios que ofrece una larga vida útil y un alto rendimiento y que puede alcanzar una velocidad máxima asistida de hasta 25 kilómetros h. La batería. Batería de litio de 36 voltios 10. 4 amperios hora 374. 4 vatios hora Greenway 145. Convenientemente ubicada debajo del porta equipajes. La caja de cambios. Caja de cambios Shimano Tourney TZ500 con modelo Altus M310 que te permite seleccionar fácilmente 21 velocidades para cualquier tipo de camino que quieras recorrer. Otro equipo. Equipado con luces delanteras y traseras de AXA, Ecoline y Slim. Alimentadas por la batería de la bicicleta, neumático Schwalbe, un cómodo sillín selle Royal, caballete central, timbre y guardabarros. Xiaomi Bomba de aire portátil. Ya tenía un minicompresor de este tipo en el coche. Más de una vez me he quedado con ganas de llevármelo de viaje en la moto pero se me hacía un poco grande y pesado. Le eche el ojo a este. Tenía buenas criticas. De medidas más pequeñas que él tenía. Se carga con micros. No funciona cargando. El que tengo en coche sí. Así no me hace falta otro cargador más en la maleta y el racor venía integrado. Todo muy contenido. La marca Xiaomi no es referencia porque lo he visto con otras marcas y a otros precios. Por lo que no sabes quién lo fabrica. El precio es un poco caro comparado con la competencia cuando lo sacas te parece más grande que en la foto. Es pesado. Pero todos estos cacharros lo son. Tiene un adaptador a válvula pequeña otro para balones. Un cable microsp y una funda de tela para guardarlo todo. Bicicleta eléctrica plegable DUDE 3F. Me llego en 3. 4 días con Seur desde Polonia. La calidad del montaje es satisfactoria. La bicicleta tiene una buena respuesta en aceleración y equilibrada. Vendedor muy comunicativo. La recomiendo. Para ciudad es genial.